Amigos, sé que estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ofeales, bueno, vamos a hablar en este video de varios tópicos, de todas maneras ahí abajo, la casilla de comentarios tienen el tiempo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a arrancar con Nick y Blessing, pero voy a mezclar las imágenes de los dos porque allí es hablar del tópico en general y no querer hablar de uno primero y después del otro, conseguí más imágenes de Nick, entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mezclar las dos cosas y aprovechamos y sacamos esta situación. Les digo lo siguiente, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo al principio había hecho así una especie de apuesta diciendo que no creía que Blessing pudiese ganarle a Nick sobre la tanima en el New York Pro. ¿Cuál fue la allí decisión que yo tomé en decir eso? ¿Por qué lo dije? Bueno, ya este chico ha hecho su debut como profesional, Nick, y bueno, se ve que tiene un buen físico en el sentido de madurez muscular, tiene buenos cortes, y él se monta, las veces que se ha montado allí, se ha montado de buena forma física. Ahora, cuando nosotros vamos al caso de Blessing, él no ha hecho todavía su debut como pro. Claro, eso no tiene nada que ver. Por allí él estaba molesto cuando Fernando Arroyo tomó una foto, no tomó una foto, sí, tomó una foto de él del 2007, 2017, perdón. Y la comparó con una de Nick del 2020. Pero, amigos, si él no ha competido, vuelvo y les repito a ustedes, él se ganó su carnet de pro y después que se lo ganó no ha competido más. Iba a competir en el Arnold Classic de Australia y ustedes saben qué fue lo que sucedió con este problema del confinamiento. Entonces, saber allí quién puede ser mejor es complicado acertar y decir que es Blessing, por lo que ya les mencioné. Pero, bueno, se ha hecho allí varios sondeos entre personas que, amigos, saben mucho de esto y esa es una de las cosas que yo a veces trato de decirles a ustedes que es bueno escuchar para tratar de aprender. Yo retiré mi apuesta en la cuenta mía de YouTube y dije lo siguiente. Espero hasta el día del evento a ver qué sucederá, porque la mayoría de la gente dice que Blessing no es tan fácil allí para nuestro amigo Nick. La razón, bueno, lo que estuve investigando, amigos, es que la mayoría dice que Blessing es más estético, pero ya nosotros hemos visto que en muchos resultados en el culturismo no se ha dado premiación a la estética en lo que es la categoría abierta, porque si no, Rafael Brandao ya hubiese allí estado en mejores posiciones cuando se monta sobre la tarima, que mucha gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que sucede con Rafael? Se ve también y no vemos que el chico logre allí puestos cercanos al primer lugar. Lo más cerca que lo hemos visto es un tercer lugar. Entonces, si nosotros vemos allí qué fue lo que sucedió en el Mister Olimpia y quién ganó el Mister Olimpia, es lo que yo me refiero sobre la estética. Pero la mayoría, escuchen bien, Cris Jaceto. Estuve escuchando también a Dennis James diciendo, no quiero nombrar a más gente para no involucrar a más terceros porque suena así como no sería lo adecuado, ya que es lo que dice Dennis James. Él comenta que no se puede hacer una crítica constructiva porque la gente, más que todos los culturistas, porque cuando él hace una crítica constructiva es hacia ellos, no hacia otro tipo de personas, él dice que se lo toman a mal. Ahora, ¿por qué? El chico Nick le hicieron una entrevista hace poco y bueno, él dijo que iba a barrer allí la tarima con Blessing. Pero es lo que yo les digo a ustedes, amigos. A veces uno tiene que escuchar para más o menos entender y allí se le dieron ciertas razones por el equipo de trabajo que tiene Blessing. Bueno, se dice que no es fácil ello y el equipo de trabajo que tiene Nick es un equipo de trabajo que bueno, prácticamente no hay nadie ahí muy importante en lo que es la industria del fitness. Entonces, ¿quién está allí? Vamos a olvidarnos del lado de Nick, que es donde está la mayoría diciendo que bueno, dicen allí que él es el que le va a ganar a nuestro amigo Blessing. En el lado de Blessing está nada más y nada menos que Chad Nichols. La gente dirá, bueno, ¿quién es Chad Nichols? El que hizo ganar a Ronnie Coleman ocho Mister Olimpia e hizo ganar a Big Ramy o Mister Olimpia. Evidentemente, él no tiene una fórmula secreta. Si hubiese tenido una fórmula secreta, hubiese allí llevado a alguien más allá de lo que fue nuestro amigo Ronnie Coleman. Porque recuerden que estas cosas no se pueden repetir, amigos. Cada persona tiene una genética diferente, una manera de asimilar las cosas porque todos los cuerpos no son los mismos y a eso me refiero. No quiere decir que porque él haya tenido la fórmula secreta para llevar a Ronnie Coleman a la victoria, también tiene la fórmula secreta para llevar a cada persona que le provoque ganar a un Mister Olimpia. No solo es Chad Nichols que está allí con Blessing, sino también tenemos a Redcon One, que el dueño de esa empresa, si es de dar todo el dinero del mundo que tenga que dar para que el chico se monte en la mejor condición física, lo va a hacer. Ustedes bien saben que era el que tenía Dallas McCarver allí. Si nosotros también nos sumamos a lo que es Ky Green, está en parte en ese equipo. Entonces, bueno, amigos, la cosa no está fácil. Ustedes de todas maneras ahí en la casilla de comentarios pueden determinar con todo lo que le he dado aquí de información que va a suceder. Vamos a hablar aquí de Chris Bonset. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque me preguntaron sobre la lesión que tiene él en el hombro. También tenemos a Ryan Grimes con la rodilla allí también con una lesión. Todo allí es el resultado de lo que es estar en la alta esfera de lo que es el mundo del fitness, no solo o culturismo, como ustedes lo quieran decir. No solo en esta disciplina, sino en cualquier disciplina donde sea de alto rendimiento, tengan la seguridad que estas cosas pueden pasar. Ahora, a veces esa es una de las cosas que hace que un culturista allí se termine retirando las lesiones. En el caso de Chris Bonset, bueno, a pesar de que tiene su lesión en el hombro, no le impide entrenar otras partes del cuerpo. Está en recuperación, en proceso de rehabilitación. Y eso, normalmente para la edad que él tiene, que es alrededor de los mediados, de los 20, imagínense, bastante joven, un tipo de lesión, al menos que no sea muy, muy, muy grave, se recupera paulatinamente. Este chico tiene muchísima aceptación en lo que es el público. Este chico es un chico que es una influencia para muchos allí llegar a cierto tope, pero tengan en cuenta algo que yo siempre les voy a decir. Los puede inspirar a ustedes a llegar a un sitio, pero recuerden que no necesariamente los resultados de él van a ser los de ustedes. Vamos a ir aquí a hablar de nuestro amigo que ustedes están viendo aquí, Regan Grimes. ¿Qué es lo que sucede con Regan, amigos? También el problema de la rodilla. Ahora, estuve escuchando que ya el tratamiento está en marcha, pero sí les voy a decir algo bien importante de Regan Grimes. Y es lo siguiente, amigos, que este chico, supuestamente los planes que tienen para esta temporada del Mister Olimpia es subirse con 10 libras más de lo que tuvo de peso corporal el año pasado. Evidentemente es fácil lograr, bueno, no es fácil lograrlo, pero al nivel que él está, es algo que no es una tarea del otro mundo. La cosa es que tenga el tamaño y también la madurez y el secado que se requiere para estar en el top 10, que eso es lo que él anda buscando allí, estar en el top 10. Regan Grimes, hay otro culturista como Rafael Brandao, son culturistas que se ven grandes en fotografías, en video, porque son grandes, chicos. Lo que pasa es que cuando ustedes lo ven con otros culturistas que son más grandes aún, allí es donde comienza el problema. Regan Grimes tiene un preparador físico para la farmacología y la alimentación, que es el mismo, y también un preparador físico, y lo están viendo, para el gimnasio. Está buena la cosa. Se despide, roba los pedales como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Hasta luego. Gracias. Gracias.